Con puestos de control en Medellín, las autoridades verificaron el cumplimiento de la medida de aislamiento obligatorio. La Policía de Antioquia está a cargo de ellos. Son 19 puestos de control donde se verifica el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional. Tenemos igualmente unas reacciones que van a estar acompañando las diferentes comunas con el fin de que los ciudadanos cumplan. Los cuadrantes también están realizando una actividad de verificación. El decreto presidencial estipula 34 excepciones. Los ciudadanos que transitan por las calles deben demostrar que hacen parte de ellas. Me tocó salir porque voy a reclamarle el subsidio del papá mío, que es mayor de 75 años. Hay mucho control por parte de la policía, igualmente el organismo de tránsito, ejército también se ha visto. Ha estado todo muy bien y la gente como que ha acatado la norma. Entre las personas que pueden salir a la calle está el personal de salud, los de la cadena de abastecimiento, quienes instalan y reparan servicios públicos, cuerpos de seguridad y vigilantes y el sector agropecuario. Aquí indicarle a todos nuestros comerciantes, a todos nuestros empresarios, a nuestros transportadores de carga y de alimentos con los cuales hemos tenido un diálogo franco y sincero, todo nuestro apoyo, todo nuestro compromiso. En Antioquia son más de 6.000 los uniformados de la Policía Nacional encargados de velar por el cumplimiento del aislamiento obligatorio.